¿Qué es la enfermedad de la lengua? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Cómo podemos curarla? Estas son algunas de las preguntas que vamos a responder en este video. La enfermedad de la lengua es un término que usamos para referirnos al mal uso que hacemos de nuestra capacidad de hablar. La Biblia nos advierte de que la lengua es un miembro pequeño, pero muy poderoso, capaz de bendecir o maldecir, de edificar o destruir, de dar vida o muerte. La lengua puede ser una fuente de sabiduría o de necedad, de verdad o de mentira, de amor o de odio, de paz o de conflicto. La lengua puede reflejar lo que hay en nuestro corazón, o puede engañar y ocultar nuestras intenciones. La enfermedad de la lengua se produce cuando usamos nuestra lengua para el mal y no para el bien. Cuando decimos cosas que ofenden a Dios y a los demás, cuando no controlamos lo que decimos y cómo lo decimos, cuando no somos sinceros ni prudentes, cuando no hablamos con gracia ni con verdad. La enfermedad de la lengua es un problema grave que afecta a nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con los demás. La enfermedad de la lengua puede causar mucho daño, tanto a nivel personal como colectivo. Por eso es necesario que tomemos conciencia de la enfermedad de la lengua y que busquemos la cura que sólo Dios puede darnos. En este vídeo vamos a ver algunos de los síntomas más comunes de la enfermedad de la lengua y también algunos de los remedios que la Biblia nos ofrece. Esperamos que este vídeo te ayude a reflexionar sobre tu propia forma de hablar y que te motive a buscar la sanidad y la santidad de tu lengua. La enfermedad de la lengua puede manifestarse de muchas maneras, pero vamos a mencionar algunas de las más frecuentes y peligrosas. Estos son algunos de los síntomas de la enfermedad de la lengua. La murmuración. La murmuración es hablar mal de alguien a sus espaldas sin que se entere. La murmuración puede ser por envidia, por rencor, por orgullo, por diversión o por cualquier otro motivo. La murmuración es una forma de desprestigiar y dañar la reputación de otra persona, sin darle la oportunidad de defenderse o de corregirse. La murmuración es una falta de respeto y de amor al prójimo y también una falta de confianza y de obediencia a Dios. La Biblia dice que la murmuración es una obra de la carne y que los murmuradores no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19 al 21. La Biblia también dice que la murmuración es una trampa del diablo, que busca sembrar discordia y división entre los hermanos. Proverbios 6, 16 al 19. La murmuración es un síntoma de una lengua enferma que necesita ser sanada. La mentira. La mentira es decir algo que no es verdad, con la intención de engañar o de obtener algún beneficio. La mentira puede ser por miedo, por vergüenza, por conveniencia, por ambición o por cualquier otro motivo. La mentira es una forma de negar y de contradecir la realidad y también de negar y de contradecir a Dios, que es la verdad. La Biblia dice que la mentira es una abominación para Dios y que los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Proverbios 12, 22. Apocalipsis 21, 8. La Biblia también dice que la mentira es una característica del diablo, que es el padre de la mentira y que busca engañar y destruir a los hijos de Dios. Juan 8, 44. La mentira es un síntoma de una lengua enferma que necesita ser sanada. La maledicencia. La maledicencia es decir cosas malas o desagradables de alguien, con la intención de herir o de ofender. La maledicencia puede ser por ira, por odio, por venganza, por celos o por cualquier otro motivo. La maledicencia es una forma de expresar y de provocar dolor y sufrimiento, tanto en el que habla como en el que escucha. Es una falta de misericordia y de perdón, y también una falta de temor y de reverencia a Dios. La Biblia dice que la maledicencia es una transgresión de la ley y que los maldicientes serán juzgados por Dios. Santiago 4, 11 al 12. La Biblia también dice que la maledicencia es una señal de los últimos tiempos, cuando los hombres serán amadores de sí mismos, blasfemos, calumniadores, crueles y sin amor. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. La maledicencia es un síntoma de una lengua enferma que necesita ser sanada. Estos son sólo algunos de los síntomas de la enfermedad de la lengua, pero hay muchos más. Podríamos mencionar también la adulación, la burla, la injuria, la contienda, la chismografía, la blasfemia y otros. Todos estos síntomas tienen algo en común. Revelan una condición espiritual deficiente, una falta de comunión con Dios, una falta de amor a Dios y al prójimo, una falta de arrepentimiento y de conversión. Todos estos síntomas nos muestran que necesitamos la ayuda de Dios para sanar nuestra lengua y para usarla para su gloria y para el bien de los demás. La buena noticia es que Dios no nos deja solos con nuestra enfermedad de la lengua. Dios nos ofrece la cura, la medicina, el remedio que necesitamos. Dios nos da su palabra, su espíritu, su hijo, para que podamos tener una lengua sana y santa. Veamos algunos de los remedios que la Biblia nos propone para la enfermedad de la lengua. La oración es una forma de sanar nuestra lengua, de purificarla, de consagrarla, de bendecirla. La Biblia dice que la oración es un sacrificio agradable a Dios y que la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5, 16. La Biblia también nos enseña a orar como Jesús nos enseñó, diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Mateo 6, 9 al 13. Si queremos tener una lengua sana, debemos orar a Dios con frecuencia, con fe, con humildad, con sinceridad, con reverencia. La palabra. La palabra es la revelación de Dios, su mensaje, su voluntad, su verdad, su sabiduría, su amor. La palabra es una forma de escuchar a Dios, de conocerle, de aprender de Él, de obedecerle, de imitarle, de agradarle. La palabra es una forma de alimentar nuestra lengua, de iluminarla, de corregirla, de instruirla, de inspirarla. La Biblia dice que la palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4, 12. La Biblia también dice que la palabra es una lámpara a nuestros pies, y lumbrera a nuestro camino. Salmo 119, 105. Si queremos tener una lengua sana, debemos leer la palabra con atención, con meditación, con aplicación, con memorización, con proclamación. Estos son algunos de los remedios que Dios nos ofrece para la enfermedad de la lengua, pero hay muchos más. Podríamos mencionar también el amor, la fe, la esperanza, la paz, la alegría, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio propio y otros. Todos estos remedios tienen algo en común. Nos llevan a Dios, nos conectan con Dios, nos hacen depender de Dios, nos hacen parecernos a Dios. Todos estos remedios nos muestran que la cura para nuestra lengua está en Dios y que sólo Él puede sanar nuestra lengua y hacerla una fuente de bendición y de vida. Hemos visto que la enfermedad de la lengua es un problema serio y común que afecta a todos los seres humanos y que tiene consecuencias negativas para nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Hemos visto también que Dios nos ofrece la solución, el tratamiento, la terapia que necesitamos, a través de su palabra, su espíritu, su hijo y otros medios de gracia. Hemos visto que Dios quiere que tengamos una lengua sana y santa, que le honre y que edifique a los demás. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esta información? ¿Vamos a ignorarla, a rechazarla, a olvidarla o vamos a aceptarla, a aplicarla, a practicarla? ¿Vamos a seguir hablando como el mundo o vamos a empezar a hablar como Dios? ¿Vamos a seguir enfermando nuestra lengua o vamos a buscar la sanidad de nuestra lengua? La decisión es nuestra y de ella depende nuestro bienestar y el de los que nos rodean. Que Dios nos ayude a tomar la decisión correcta y que nos dé la gracia y el poder para llevarla a cabo. Que Dios nos ayude a tener una lengua sana, una lengua que glorifique a Dios y que bendiga a los demás. Que Dios nos ayude a decir con el salmista, pon, oh Jehová, guarda a mi boca, guarda la puerta de mis labios. Salmo 141.3. Amén. Te invitamos a que le des un like, que lo compartas con tus amigos y familiares y que nos dejes un comentario con tu opinión. También te invitamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho, para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Queremos seguir compartiendo contigo la palabra de Dios y ayudarte a crecer en tu fe y en tu relación con él.